Ahí yo siento que a México le faltó ver eso como un problema, más que como un problema, como un área de oportunidad para decir, a ver, vamos a desplantarnos con una nueva forma de ser. Pero sin embargo yo creo que independientemente de lo que no se haya hecho, es momento de hacerlo. Y esa es precisamente una de las críticas de mi persona hacia la gente que nos dedicamos a la política, a otra gente que no ha ponderado a hacer lo importante por encima de lo urgente. Nos hemos centrado a hacer lo urgente porque es lo que gana votos, a prometer y a decir voy a la Cámara Federal o al Congreso o a la Presidencia a hacer A, B, C o D, que es lo que le gusta oír a la gente. Y bueno, las cosas importantes también le gustan oír a la gente. Nada más que creo que no hemos tenido la capacidad de hacérselo, no encuentro la palabra, hacérselo agradable, lógico, que es lo que le dé. Que no entienda la gente. Que no entienda la gente. Exactamente, eso, eso es lo que debemos hacer. No palabras, no palabras frías, vanas o a lo mejor en el aire. Así es, te pondré un ejemplo y me voy a ir con algo de lo que créeme que es lo que más admiro y quiero y que concuerdo con muchas de las cosas, pero más allá de criticar al adversario voy a hacer una autocrítica. Nuestro Presidente de la República nos dijo que iba a ser el Presidente de Empeo, sin embargo no nos dijo cómo. Y en eso yo creo que eso es precisamente lo que quiere oír la gente, cómo. Más allá de que qué voy a hacer es cómo lo voy a hacer. Entonces, aquí yo creo que es importante que el discurso de los políticos de hoy sea así. Tenemos este problema y lo vamos a solucionar de esta forma. Entonces, y te decía de mi Presidente que creo que en la historia de nuestro país no ha habido hasta ahorita, hoy en día, un periodo presidencial con más resultados. Sin embargo, el momento actual por el que atraviesa nuestro país demandaba mucho más. Y en ese demandar mucho más creo que nos hemos quedado cortos, aún y cuando los logros son muchos, creo que nos hemos quedado cortos para la aspiración de los que habitamos este país. Y nos hemos quedado cortos, le podemos echar la culpa a muchas cosas. Pero finalmente yo creo que ha fallado la política de todos los actores. Entonces yo creo que es importante y necesario que avancemos en ese sentido. Y una forma de avanzar en ese sentido es yo creo que privilegiando políticos que más allá que vayan al conflicto, al disturbio, a la confrontación, vayan al acuerdo, vayan a la propuesta. Que tengan la capacidad de sentarse y aceptar las buenas ideas, de proponer buenas ideas, de luchar por sus buenas ideas con ahínco, con garra, pero con mucho respeto. Con argumentos, con movilizaciones de la sociedad civil, que es una de, creo yo, de mis principales propuestas. Que mis propuestas no vayan solo de aquí para allá, sino que vayan acompañadas y arropadas de gente. Porque yo estoy seguro que de las cosas que requerimos como país hay mucha gente que las aspira. Solo falta que las lideremos y falta que las llevemos a cabo. En esto que estás comentando es muy importante, José Luis, en el distrito que a ti te corresponde hay 17 municipios. Gracias. Si no estoy bien, madre, enterado. De esos 17 municipios, tú, tu caminar ya que tienes, porque ya se tiene un buen sentido de empezado esto. ¿Ya conoces la problemática tú de los 17 municipios? Mira, me faltarán a lo mejor particularidades, pero volvemos al punto de que necesitamos privilegiar lo importante. ¿Y cuál es lo importante? Lo importante para mí, para mí, y no es una ocurrencia mía, insisto en que es la receta que han aplicado los países que hoy vemos como los grandes, le decían la amenaza china, hoy la realidad china, Chile, Brasil. La gran inversión que este país tiene y debe hacer en los próximos años es una inversión vigorosa, inteligente, para una transformación total de nuestro sistema de educación. Nuestro sistema de educación tiene que transformarse para atacar de raíz, de fondo, las problemáticas, particularidades del desempleo, de la inseguridad, de la falta de productividad en el campo, de las adicciones, de la madre soltera que queda desprotegida. Si te fijas, estoy hablando de particularidades, pero que todas esas particularidades tienen una raíz común y que es falta de educación. Y es una educación de calidad y es una educación que tiene que partir y poner en el centro al educador, al maestro. Mientras que al maestro no lo tengamos con buenos salarios, no lo capacitemos bien, no le exijamos resultados, estamos mal. Creo que son tres vertientes en las cuales como sociedad necesitamos, debemos ponernos de acuerdo, exigir que así sea, porque difícilmente esto va a salir de los gobiernos, porque los gobiernos están más interesados, la clase política está más interesada en hacer la obra que se ve, la carretera en la cual voy a poder ir a cortar un vistón, el camino, el entregar 10 mil tractores o 5 mil cabezas de registro de ganado o todas esas cosas, que también se deben de hacer, definitivamente no se pueden dejar de hacer. Sin embargo, la base, la base, porque tú entregas un tractor a un agricultor que no tiene una actitud emprendedora, que no tiene la educación para llevar un negocio no de cientos de pesos, sino de miles de pesos, porque esos son los negocios que finalmente le van a dar empleo a la gente. Si estamos hablando de promover el empleo, tenemos que tener grandes agricultores, y tenemos que tener grandes empresarios, y tenemos que tener grandes inventores. Entonces, la gran inversión que tiene que hacer este país es en educación, en promover la ciencia, la tecnología y la innovación. Cuando yo he tratado este tema, incluso con maestros y maestros que con mucho respeto hacia sus personas, muy buen nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!